Bueno, bueno, el último episodio de Fruit Basket dejó a la mayoría con muchas dudas, incluyéndome. ¿Qué clase de relación tiene Akito con los demás miembros de la familia Soma? ¿Por qué el interés amoroso de Arisa tiene que ser la versión masculina de Toru? Takaya-sensei, ¿qué nos intentas decir con esto? En Fruit Basket, temporada 2, capítulo 5, lo que más se destaca es que la rubia delincuente, que ahora ya no es tan delincuente, se encuentra con Kureno, un personaje concierto parecido a Toru, en cuanto a personalidad y torpeza, básicamente. Se topan por primera vez en la tienda donde Arisa trabaja a tiempo parcial, y la verdad es que ahí Akureno le recuerda a Toru. Por su parte, a Kureno le atrae la sonrisa y la personalidad tan alegre de Arisa. Ya en su segundo encuentro, en este capítulo, Arisa ve a Kureno caminando por ahí, lo que la sorprende y le da cierta felicidad, tanto que corre y lo alcanza. Quedan de comer juntos y mientras hablan sobre la vida, ella se da cuenta que Kureno es muy conformista y no intenta ser realmente feliz en la vida, lo que no le gusta nada y sale corriendo de allí. A lo que él va tras ella y comparten un momento bonito barra romántico y estuvieron a nada de besarse. Lo que pasa es que ese Kureno es un calientasopa. Si no saben qué significa, hay un link en la descripción con algunas definiciones. Quédense con la que más le guste. De momento, solo me queda asumir que no puede haber nada más entre ellos dos, por el hecho de que es un Soma, o sea que tiene el espíritu de algún animal del Zodiaco. Ya no recuerdo cuáles faltan, creo que el gallo. También podría ser por temor a que Akito le haga algo a Arisa, ya sabemos cómo se pone con las relaciones de los demás Soma. Insertar aquí un recuerdo sad de Hattori y Kana. Hay que destacar que no se había visto a la Ruya tan vulnerable estando cerca de otra persona, que no fuera Toru. Eso estuvo bastante cute, ahí dándole más matices a la delincuente, ya no tan delincuente. A ver, lo de la edad no lo voy a discutir aquí porque en Japón la edad legal para el consentimiento creo que son 16 años. Y Arisa tiene 17, así que nada, punto final. La verdad es que el capítulo estuvo entretenido sobre todo con Toru maltratándose sola queriendo ir a la casita del horror o casa embrujada, no sé lo que era realmente. También Haru siempre que aparece le da un dinamismo diferente a los capítulos ya que suele ser muy relajado y choca bastante con Yuki y Kyo que son muy japoneses para sus cosas. Además estuvo interesante también cómo se comportan Yuki y Kyo cerca de Toru. Esto se está poniendo bueno. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Modell? ¿Modell? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!